Es decir, cárgate a ese. Pero es que está el otro ahí arriba, tío. Me puedo cargar a los dos. Bueno, tú te puedes cargar a uno y yo al otro. O al revés. Me pongo aquí en térmica, por si acaso. Hostia, macho. Hay veces que pegan... De repente avanzan solos, como... 400 metros, tío. Ya. Voy a avanzar un poquito, ¿vale? Copio. Bueno, el de arriba... Se está pirando a tomar por culo, ¿eh? A ver, se está bien ahí. Voy a cargarme a este. Te cago hablando ahí. Vale, está volviendo. Es uno libre. Copio. Vale, está volviendo. Ahora tengo la duda, tío. Porque como hay que atravesar... Vaya, se va a entrar el de abajo. ¿Sabes? Si no hubiese Vaya... Pero que va, que va. Si ahí vaya, no se puede, ¿eh? Me puedo cargar el de abajo, eso sí. Cuando el tío de arriba se vaya. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Voy a ir yo por el de arriba y te cargas al de abajo. Vale. Pues... Pues avisa. A la posición te aviso y le das. Lo tengo a tiro. Dale. Muerto. Bueno. A dormir. Y me va a cargar aquel tonto pollas que está allí. Se supone que pone... El fusil este de francoteador silencia mucho el sonido y tal. Y de repente suena... Madre de Dios. Sí, de hecho se escucha desde aquí. Desde un poco no suena, ¿eh? El cabrón. Bueno, a ver. No suena para los enemigos. Pues yo lo oigo que es... Hostia, un puto cañón del 88. 28. Vale, a ver. ¿Puedo saltar? Sí. Solamente te estás torcendo el tobillo. ¿Puede abajo? Creo. Creo. Sí, voy a... A ver si cazo gratis. Caza gratis. ¿Me apuñalo? Sí, hombre, voy a apuñalar. En el fondo le mola. Es su rollo, tío. Hay que ir respetando. No, la. Fuera. Es que, si no... No se quedan a gusto. No aprenden. Vale. O sea que nos queda ya el gratis del chatbolo del medio y el donde está el gordo. Exacto. Vale, voy a por los de la izquierda primero, los del fondo. Sí, 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 tú ve tirando. Va a beber agua. Avísame si me vas a necesitar con antelación. A dormir. A dormir. A dormir. Tío, le he pillado vicio al sniper. Le quiero endiñar vicio. Como tengo el peseanado, tío. Uy, el mortero que se ha picado. Uy, cuidado. Como está ya, como lo he hecho antes, ya voy rápido. Queda el gordito y el de dentro. Y luego los dos que están en medio. Esos son unos comemierdas. Es que queda otro aquí. ¿Dónde? Aquí. Ah, pues ese no estaba marcado. ¿Has dicho parecido? De repente digo pin, pin, pin y lo veo ahí de frente, ahí el cabrón. Vale, voy a ver si el cabrón va a... Vale, el tanque ha desaparecido, ¿eh? Ah, no. What? ¡Ah! Puedes ser artillero pesado. No, no vas a ser nada. Lo siento. Vale, libre. Vale, el tanque se ha bugueado, ¿eh? Jejeje. Yo lo tengo aquí. Sí, sí, pero está dando vueltas. ¡Míralo! 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 El tío está... El tío está... Está en su mundo, tío. Acaba con su sufrimiento, anda. Gracias. Vale, pues nos queda... Este, tío. No, solo es uno, ¿no? Sí. Va, pues voy bajando ya, entonces. Sí, vete bajando. Que la bajada es lo que voy a tardar más. Un paseíto, sí. Porque encima... Al menos lo puedo bajar corriendo, ¿sabes? Vale, voy soltando este. Sí, va. Ya es. Va a ir soltando yo los que están en los laterales. Sí, voy a por este gañan de aquí. Te llevaré a un lugar seguro. En marcha. Aprovecha para coger munición. Oigo voces, tío. De soldados de... Como estuviesen todavía vivos, tío. No queda nadie. Joder, macho. Déjame soltar. Cojones. Qué puta rabia eso, eh. De cambio de alarma. No sé qué paga. Vete para la toma. ¿Qué quieres hacer y yo? Pues... A ver. Por querer... Quiero salvar. Pero me estás dando ganas de matar. Ah, es que hay de aquí uno, tío. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no lo veo. Cabrón, pues el tío no se entera de nada, tío. Que yo voy corriendo y me lo trae... A su puta bola, macho. Pues yo voy a desactivar esto que estoy viendo que nos la lías, ¿eh? ¿Están todos sueltos? ¿O queda aquel de allí? Eh... Queda uno en el centro, ¿no? Pongámonos en marcha. Queda uno en el centro que se había quedado de lado, tío. Que lo ha soltado pero se ha quedado ahí asustado por el disparo. Sí, se ha quedado un poquito acojonado. Eh... ¿Dónde está el heli? Ah, por ahí. Vale, hay que salir por aquí. Pues... ¿Yo qué quieres que te diga? Pero... Vas a hablar tú mientras yo le robo el helicóptero, ¿vale? ¿Qué te parece la idea? Que luego me lo tiras encima, ¿eh? No, no, no. Que no se va a subir nadie. Que le vamos a gitanear el helicóptero. ¿Sabes? Como hasta que no hablas no se suben. No, no, hijo. No tengo que esperar a que vengan todos. ¿Qué hacen, tío? Qué lentos son, macho. Venga. Yo ya he gitaneado el helicóptero. ¡Hala! Ya puedes hablar. Lo que pasa es que si no se suben no te la dan por válida. ¿Qué dices? En teoría, ¿no? Que va, mira. Mira cómo la dan por válida. Mira cómo la dan por válida. Mira cómo la dan por válida. Sí. ¿Se suben solos? No. Pero no se tienen que subir. Simplemente tienen que llegar al calvo. Ahora, habla con él. Habla rápido con él que hay un... Ya está. ¿Ya? Sí. Vale, pues... Ya tienes tu franco. ¡Toma! A ver. Es para que corre. ¡Vámonos! Pues ya está. De hecho... He hecho todo, ya. Eh... Últimas palabras. Hay algo que nos está detectando, tío. Sí, bueno. Últimas palabras para esta gente. Oh no. Escúchame qué. ¿Cómo? ¡Uy! ¡Un misil, un misil, un misil, un misil! ¡Claro, ahí! Hay otro aquí, oye es que además el puto Eli este no echa las bengalas, ¿no? Creo que no. Lo estoy viendo muy cerca de misiles, ¿eh? Es un fallo que no pongan... Puedes echar bengalas, tío. ¿Qué hacemos ahora? Viene un muy por detrás. Como que viene uno. Vale, pues ¿qué hacemos ahora? ¿A Coswar o qué? Sí, si quieres entrar. Vamos si quieres, ponte lo del Franco y eso, bambiras. A ver. Mira para Erebor. Vamos a Erebor. ¿Me lo marcas? Método de transportado. Ah, vale. Pues también. Aquí. Ahora mira el Franco. Yo le he cambiado el visor porque tengo un visor de mierda. Y he dicho fuera el visor este. No me mola. Pero peta bien, ¿eh? Hombre, por fin. Me ha dejado abrir el archivo. A ver qué mierda me saco este mes, tío. A veintiún pavos. Vaya puta mierda. Se llevan más los catalanes que yo, tío. No, bueno. Veinte eurillos. O sea. Imagino que me llegarán mañana o así. Vale. Bueno. Pues vamos a ver. Me ha salido. Has completado el evento en directo. Sí. Es una maravilla. Dos horas. Diez minutos. Lo que te he dicho yo. Dos horas más o menos. Va a echarle un ojito al Franco y eso. A ver. Lo único que para cambiar el Franco en el Ghost Guard. ¿Tienes alguna repercusión? Ah. Ya sé cómo igual lo podemos cambiar. Vamos a hacer una cosa ahora. Nos metemos en una partida privada. Uno en cada equipo. Y yo creo que lo podemos cambiar desde ahí. ¡Oh, no! Me faltan piezas de metal. ¿Para? Para mejorar a Mar 3. Sí. ¿No tienes? ¿Qué va? Es que no sé si yo te puedo dar... Creo que no, ¿no? En el Vivac se puede intercambiar cosas. Pero creo que son raciones. Pues vamos a comprobarlo. Bueno, de todos modos, ¿en la tienda no se puede comprar tampoco? No. Ah, puta merda. Métete el Vivac. Descansar en Vivac. Estamos juntos, en teoría, ¿no? Todavía. En teoría, sí. Sí, de hecho, creo que te has sentado aquí al lado, o sea. O sea, es al lado, sí. Me has metido un puñetazo a la boca. Si te puedo dar algo. Este cabrón está sangrando de la mano, tío. A mí no me ha pasado. A ver. Compartir objetos. ¿Dónde pone eso, tío? Arriba. A la derecha. Ah. No. Me deja intercambiar raciones y curativos y luego granadas y eso. A la mierda. Sí, lo otro no deja. A ver. Y en la tienda, ¿de verdad no se puede comprar...? Creo que no. No. Vamos a mirar si quieres. Pero bueno. Yo los pondría para comprar, tío, porque... Coño, la gente... ¿Qué pasa? Para intercambiar lo que haces es pones el cursor encima. Sí, no, lo he visto, lo he visto. Ahí te sale ahí. ¿Pues entonces qué? ¿Me tengo que poner el nivel para poder hacer esto o qué? No. Lo que pasa es que para subirle te puedes subir como estás. Lo que pasa es que te hará falta una pieza. Claro. Por eso digo. Sí, sí. Pero para las piezas necesito poner el nivel. Si no, no puedo despedazar. No, no hace falta, ¿no? ¿Y cómo consigo las piezas entonces? De estas que te vas encontrando por... ¿No te deja despedazar las armas así? Claro. ¿Así veo solo planos? Hostia, pues te vas a tener que poner... Sí, entonces te vas a tener que poner el nivel. A ver, ¿cómo...? Pues vaya mierda, tío. Porque encima luego tienes que volver a cambiar todo, tío. ¿Todo? No, no. O sea, simplemente te pones en parámetro de esto. Pero... El nivel... Y luego ya... Si no tienes que yo... Yo como tengo alguna cosa quitada y otras desconectadas, tío. Póntelo. Póntelo. Despieza. El juego se cargará de nuevo. Tu personaje se teletransportará en la posición de reaparición más cercana. Quedarás separado de tu unidad actual. ¿Seguro que quieres continuar? Pues no. No, pero no me queda otra. Remedio. Cago a la puta.